Yo no sé cómo es la vida sin tu amor Yo no sé cómo se puede estar así Llueve sobre el mundo y el dolor De nuestras historias cae en mí Sé que estás cansada de luchar Busca la respuesta en la verdad Yo te abrazaré y serás mi estrella Una luz amiga en la tormenta Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va Y es tiempo de vivir No tengas miedo A la felicidad Tranquilícese, señor ¿Cómo? ¿Cómo se hace? A ver, jamás se puede estar tranquilo en esta casa Nunca, ¿y? No pudimos detenerlos, señor Tampoco pudimos saber dónde fueron ¿Qué clases de imbéciles trabajos? Inútiles Usted sabe, señor Que no dan informaciones sobre los pasajeros Parece que es un dato secreto Bueno, andá, te deja, andá Andá Inútil La voy a buscar, mamá Es inútil, Agustín ¿A dónde vas a ir? No sé, a cualquier parte Pero no me puedo quedar acá esperando Tengo novedades Diego y Valeria huyeron juntos Creo que se fueron del país ¿Qué decís? Diego le pidió dinero a mi padre ¿Pero dónde fueron? Nadie sabe Muy bien, gracias Usted sabe que cualquier información sabré agradecerla, ¿eh? Gracias Ah, con vos quería hablar No pude evitarlo ¿Qué es lo que no pudiste vetar? ¿Qué querés decir que mi hijo te domina? Me amenazó Te amenazó Diego te amenazó ¿Con qué? ¿Con matarte con una pistola de agua? Vamos, decime, ¿con qué? ¿Con qué te amenazó? ¿Con qué? ¿Con qué? Esta vez voy a hacerlo por mi cuenta Sin que nadie me mande ¿Pero qué pasa? ¿Me tomaron por idiota? ¿Qué tienen? ¿Que soy un imbécil? Mi hijo me traiciona Amigo, la espalda es un inútil Me ha apoderado de un cobarde ¿Qué está pasando acá? ¿Y vos dónde te creés que vas? A tomar un poco de aire El clima está un poco denso en esta casa ¿No te parece? Si te tranquiliza Lo de Paula Montes está solucionado Bueno, hombre Por lo menos una, ¿no? Veo que lo sorprendí Yo no creo, sí Me dejó helado Además, no entiendo Cómo Luciano no se dio cuenta de nada No sé Debe ser porque Porque él sabe lo que le pasó a mi hermana ¿Está dispuesto a ayudarme ahora? Tal vez, tal vez Pero usted, ¿cómo piensa que va a reaccionar su cuñado Cuando se entere de la verdad? Ya le dije Yo supongo que él sabe la verdad Y que por alguna oscura razón Sigue adelante con esta farsa Él sabe lo que le hizo a mi hermana Dios mío No, entonces Luciano es mucho más oscuro De lo que yo imaginaba No puedo sola con él, Alberto Tengo que atacarlo por todos los flancos Y es para eso Para lo que lo necesito a usted Entiendo, sí Entiendo perfectamente Y Y voy a aceptar su propuesta Solo que antes va a tener que ir a hablar con mi abogado Sí, lo que usted me diría Es una persona sumamente confiable Es más Hasta la puede asesorar ¿Cómo no? Lo que pasa es que yo no quiero que él sepa Que yo no soy Mercedes Ortegosa Hay una sola persona en el mundo Que tiene que saber que yo soy Berta Y ese es usted Bueno, y esos son mis planes Terminar con la investigación Y sacar el libro a la calle Lo antes posible No veo la hora de ver a Luciano Salerno entre rejas Lo importante es tener Motivos subescientes para meter la presa ¿Vos de verdad crees que con un libro alcanza? No sé qué querés decir Yo alguna vez he estado del lado de los malos Y yo sé todo lo que hacen para Para cuidarse las espaldas Casi siempre tienen todo a su favor Todo Sí Jomeando jueces y policías Así cualquiera las tiene ¿A veces pareciste tan ingenuo? No No, no soy ingenuo Yo estoy haciendo esto Con real compromiso, Pablo Las garras de Luciano Salerno también me alcanzaron a mí Mi padre fue una de sus víctimas O sea que hay una especie de Venganza personal Más que una venganza Es el deseo intenso de que se haga justicia alguna vez en este país Yo decidí defender a García Méndez por lo mismo Creo que es una de las pocas esperanzas que le queda a esta justicia Bueno Manos a la obra ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesito? Necesito Documentos, crónicas, informes, etcétera, etcétera, etcétera Todo lo que Lo que tengas para continuar con este caso Yo tengo parte de la información en disquets Y otra parte en la oficina De un amigo Si querés puedo juntar todo eso Y tenértelo copiado para esta tarde ¿Te parece? A mí me parece muy bien Ya lo paso a buscar A sus órdenes No puedo indagar nada del chino de este hombre Traté de hacerlo varias veces Pero fue inútil Sería muy bueno que lográramos comprobar Que fue mi cuñado el que le ordenó al chino matar a estas dos personas Sí, ya lo creo Voy a intentarlo nuevamente Muy bien Gracias, Alberto Por favor Yo lo que quiero que sepa es que Lamento profundamente que usted esté aquí Y los perdedores asesinos estén sueltos Algún día será justicia Quiero decirle que yo no Yo no soy la madre de Diego Pero lo quiero tanto como si fuera su mamá Y sé que Diego ama a Valeria Y la va a cuidar No va a permitir que le pase nada malo Gracias Hasta pronto Hasta pronto Si señor, si señor, si señor Es mi son Como no, como no Bailador, bailador Vengos el son Si señor, como no Sí señor, sí señor Es mi son Como no, como no Bailador, bailador Vengos el son Sí señor, como no Tengo este son Que es fruto de inspiración Que viene del monte Y del campo de caña Un canto alegre Lleno de tradición Como sol Como sol que asoma Atrás de la montaña Que nace del alma Lleno de cielo azul y palma Sí señor Yo tengo mi son Sí señor, sí señor Es mi son Como no, como no Bailador, bailador Vengos el son Sí señor, como no Sí señor, sí señor Es mi son Como no, como no Bailador, bailador Vengos el son Sí señor, como no Café y tabaco Es el corazón del son Con el ritmo del galope De un caballo Coger el paso Y coger la entonación Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias Yo estoy buscando a la señora Consuelo Domínguez Sigue siendo la dueña del hotel Sí, así es Pero la señora Consuelo Domínguez tuvo que ir a La Habana con urgencia ¿Y cuándo vuelve? Tal vez esta noche o mañana ¿Algún problema? No, eh Mire Yo conozco a la señora Consuelo desde hace mucho tiempo y necesitamos hospedarnos en el hotel Podemos ofrecerle un cuarto no hay problema ¿Sí? Sí ¿Todo bien? Sí Bárbaro Bueno, esto lo completo y después te lo bajo Sí, sí Por favor Lo bárbaro Bueno, muchísimas gracias ¿Sí? Hasta luego Gracias Holga que es cierto que se fueron del país pero que no tienen ninguna novedad Pero mamá no podemos manejarnos con la información de la mucama de los Salernos Tenemos que hacer algo más Yo tengo una amiga que trabaja en una línea aérea Voy a ver si ella me puede dar información Enseguida Se me acaba de ocurrir algo Si llamamos a Trini es la mejor amiga de Valeria seguramente ella debe saber dónde está Dame el número Ay, a ver, esperá porque no me lo acuerdo de mi memoria A ver, esperá Eh... 791 86 ¿Hola? No, no, Trini no está No, no, no sé dónde fue No, está bien De nada Chao, hasta luego Trini no está ¿Y dónde está? Salió con Rubén Eso es mentira Necesito verla, por favor Mentira Después de lo que viste anoche Vos estás ciego Estás saliendo con Rubén Otra vez con lo mismo, Inés Necesito hablar con ella Por favor Trini no está Y aunque estuviera no te atendería No tiene nada que hablar con vos ¿Se puede saber por qué me tiene tanta bronca? ¿Bronca? Pero si ni siquiera me importa lo que te pase ¿Cuándo se va a convencer? Trini y yo nos queremos Mirá Vos te equivocaste con Trini Ella pensó que eras un buen muchacho Pero en cambio estuviste jugando a dos puntas Y nada menos que con la mucama Escúcheme Prepárese porque esto no va a quedar así Yo voy a hacer lo imposible para recuperar a Trini ¿Me entendió? Imposible Qué atrevimiento Qué atrevimiento Terminemos con esta careteada Por favor Quiero que seas mía Quiero que seas mi novia ¿Qué? Que quiero que formalicemos Trini Rubén Rubén Bueno, no pude ir a encontrar lo que siento Ah, bueno, yo sé Decime eso Decime que no te gusto que soy insoportable que te estoy acosando pero decímelo decímelo No te jodas Rubén, me gustás Me gustás mucho ¿Y entonces? Dame tiempo, ¿sí? Pero no entiendo tiempo para qué No entiendo porque nosotros estamos bien Tus viejos me quieren Yo adoro a tus viejos porque la paso bárbaro ¿Cuál es la del tiempo? ¿Me podés decir cuál es? Dejas pasar Ahora vengo Sí Rubén, mi amor Hola, amor Pará, pará, pará Por favor, te pido ¿Vos cómo estás? Pero pará, pará porque no estoy solo de verdad Tengo mala suerte con vos Pero vos podés tener mucha suerte conmigo ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Tengo un negocio regio para proponerte Pero... Ah, coméntame No, no, acá no puedo Voy a la noche al boliche Estamos, estoy como a las diez ¿Eh? Bueno, dale ¿Vasas por ahí? Después te veo de un boliche Te espero Chao, dime Hey, ¿qué pasa? Estoy mal ¿Por qué, Rubén? ¿Qué te pasa? Porque te extraño mucho Yo no sé por qué Diego no recurrió a mí realmente Yo lo hubiera ayudado Y bueno, pero él quiso valerse por sí solo pobrecito Él es muy valiente Sí, Orguita pero él sabe que yo estoy de parte de él A lo mejor no confía en vos No me molestes, Luciano porque hoy realmente no estoy de humor ¿Volvió Elena? No, señor ¿Qué pasa con Elena? Elena está teniendo unas salidas muy extrañas últimamente Sí, también está recibiendo unas visitas muy extrañas Y eso al señor lo pone de muy mal humor Oh, ¿quién se acuesta con chicos? Hola Arranca Y si no era el trato Luciano me hizo seguir te digo, arranca ¡No mires! ¿Qué hago entonces? No sé, perdamos lo de vista Dale ¿Qué pasó? Hola Hola, Pablo Ocurrió algo terrible Hola, Paula Alguien entró a la oficina de mi amigo Paula Paula, ¿me oís? ¡Paula! Esto fue una advertencia La próxima sos boleta Mi amiga está de vacaciones y no quisieron dar ninguna información Me dijeron que tenía que presentar una denuncia de no sé qué cosa Ahora, mamá Valeria es una irresponsable ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta que estamos todos preocupados por ella? Si al menos llamara para saber que está bien Papá tiene que enterarse de todo esto ¿Para qué? ¿Qué puede hacer desde donde está? Para no permanecer al margen Ay, por favor, Agustín no compliques más la cosa Por favor ¿A ver qué parece que soy yo el complicado en esta casa, mamá? ¿Qué será? Bueno, soy el inspector Arevalo ¿Me recuerda? Ah, sí, inspector ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Yo quería hablar con su hija Valeria Ah, no va a ser posible Bueno, le ruego que colabore Ella vivió fue víctima de un hecho terrible y su declaración es sumamente indispensable ¿Hecho terrible? ¿A qué se refiere? Pero como no sabe nada ¿No está enterada? No, no ¿Seguro? ¿Qué le pasó a mi hermana? Bueno, la llevaron por la fuerza a una clínica clandestina ¡Dios mío! ¿Qué le pasó a mi hija? Nada, señora Tranquilícese Gracias a Dios no pasó nada Llegamos a tiempo Bueno, Diego Salerno la rescató y la llevó de allí Pero yo necesito hablar con ella Es urgente Es que no está aquí en casa No sabemos dónde está Pero como no sabe nada ¿Qué, desapareció? Sí, se escapó del país se fue con Diego Salerno y no sabemos no tenemos ni idea dónde está ¡Qué lástima! La declaración de ella es indispensable para profundizar la investigación de este caso Es una lástima Pero dígame ¿Usted no sabe cómo o por qué ella llegó a ese lugar? Yo creo que tengo la respuesta ¿Cuál es, señora? Luciano Salerno Está empecinado en que mi hija no tenga ese bebé Lo creo capaz de cualquier cosa Esa denuncia es muy seria investigue, inspector Va a ver que tengo razón No, no, no mi amor me estabas pidiendo otra cosa Es hermosa ¿Qué pasa? No sé si hicimos bien en venir, Diego ¿Nos quedaba otra salida? Es que no fuimos sin avisarle a nadie ni siquiera le avisé a mamá ¿Y para qué le ibas a avisar, mi amor? ¿Para que no te dejara viajar para eso? ¿Y si la llamo por teléfono? No, no No, perdoname pero en este momento es muy peligroso, mi amor ¿Vos pensás que tu padre nos puede encontrar acá? No estamos a la vuelta de mi casa, ¿no? No Pero la maldad de tu padre llega a todas partes En cualquier momento nos puede encontrar Bueno, en ese momento ya no vamos a estar en este lugar ¿No pensás escaparte toda la vida? Dinero tenemos No me refería a eso Estoy hablando de nuestro hijo No podemos huir con él Quizás hubiera sido mejor quedarnos y afrontar todo ¿Y para qué, Valeria? ¿Para qué afrontar todo? Para poner en riesgo tu vida para poner la vida de mi hijo en riesgo también Es que tengo miedo ¿No entiendes que tengo miedo y no sé qué hacer? No sé qué estoy haciendo acá No, no Yo voy a estar siempre con vos, Valeria Siempre Y ahora arreglate un poquito ponete más linda de lo que estás que tenemos un giro de compras ¿De compras? Un giro de compras Vamos No, no Ay Perdóname que te llamé No, está bien lo hiciste muy bien Se llevaron todo mi archivo Sí, es que es exactamente eso lo que buscaba No sé qué voy a hacer ahora Dios mío tantas horas de trabajo para nada Calmate, mi amor calmate, calmate Lo primero que vamos a hacer es ir al hospital para ver si está bien De acuerdo después vamos a hacer la denuncia Es que no voy a poder recuperar todo el trabajo que hice Sí, vamos que no me moleste por un rato que no me moleste por un rato Bueno, parece que vas a tener que empezar de nuevo a Paulita aunque no creo que te sirva mucho ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo lo fue en La Habana, señora? También que regrese antes ¡Qué calor! ¿Alguna novedad? No, solo una pareja de argentinos que se hospedaron en el hotel Dijeron ser amigos suyos Diego Salerno ¿Diego Salerno aquí? ¿En qué habitación están? En la 530, pero no están allá Hace un rato los vi en la piscina o la pileta Enseguida vuelvo Acá venimos Pasa Acá vamos a estar seguros En este lugar me oculté cuando pasó lo que pasó ¿Ah, sí? Escúchame, Elena Quería disculparme por el comportamiento que tuve el otro día con vos Bueno, estuve un poco agresivo, pero también me subió Bestial, diría yo Está bien Pero convengamos Que vos también me sacaste de las casillas Preferiría no hablar del tema Vamos a lo nuestro entonces ¿Trajiste la guita? ¿No la trajiste? ¿Te das cuenta, no? Después dicen que uno las maltrata Pero si ustedes no cumplen con lo que tienen que hacer ¿Y qué pasó esta vez? ¿El jovato te cortó los vientos? No te me acerques Si no trajiste la guita De alguna forma Me las vas a pagar Yo no dije que no la traje ¿Qué esperas entonces? Dámela ¿Estás seguro que la querés? ¿Vos no me querés volver loco? Vas a lograr ponerme nervioso Cuidado Porque yo también me puedo poner muy nervioso Bueno ¿Qué te pasa? Parece que lo voy a decir ¿Te gustó? ¿No? Chino ¿Qué querés todo? ¿Por qué no me lo querés decir? No sé de quién me hablas Sabes perfectamente de qué te estoy hablando Hablo del que te encargó esas muertes No insistas, Tordo Fue Luciano Salerno, ¿verdad? Fue él, ¿no es cierto, Chino? Chino A tribunales Mucha suerte, hijo Gracias, Tordo ¿Vas a tomar el té, señora? ¿Por qué no me dejas en paz, Olga? El señor Luciano la estuvo buscando toda la tarde Metete en tu vida ¿Qué bicho le picó? Olga, no deberías permitir que te trate así Usted es la única que puede impedir que me trate así Yo prometo que me voy a ocupar Gracias, señora Permítame Ay, Lujo Me asustaste, mi amor ¿De dónde venís? Nada, de por ahí Fui a hacer unas compras Nada, matando el tiempo, mi amor ¿Le digo a Olga que nos traiga el té? No, no, no quiero té Lo que quiero saber es por qué Me estás evitando últimamente Ay, mi amor No digas eso Falta que pienses que tengo un amante por ahí ¿Lo tenés? ¿Vos qué pensás? Podría morirte Lu, mi amor No lo digas ni es broma eso Te rindo muy en serio Negocios son negocios Placeres son placeres Pactos son pactos Traiciones son traiciones Una traición Podría costarte la vida, amor ¿Qué te pasó? No te asustes Ya estoy fuera de peligro Todo gracias a tu abogado ¿Te golpearon? Ojalá hubiera sido solo eso Se llevaron mi carpeta de informes, Alberto Gracias a Dios tengo gran parte de la información en disquets Pero el resto desapareció ¿Qué importa eso ahora, Paula? Vos me importás Vos estás bien Quédate tranquila Dios mío Yo se ha ido Estaba tan seguro que te iba a traer problemas Y todo por mi culpa ¿Pero cómo por tu culpa? Sí No Que te olvidás que yo vine a buscarte Paldecita, mira lo que te han hecho ¿Quién fue, Paula? Nunca lo sabremos Aunque está más claro que el agua, ¿no? Sí, tengo razón ¿Hasta cuándo? Dios mío ¿Hasta cuándo? Buenas tardes Señora, mi nombre es Paula Montes Sí, ya sé quién es Es la periodista que está investigando el caso Salerno Y que convenció a mi marido de meterse en más problemas de los que tiene Señora, yo... ¿Qué estás diciendo? Es la verdad Está bien, Alberto Es mejor que me vaya Por favor, te pido que te cuides Seguro Adiós Adiós Entiendo Me parece que son circunstancias para hacer una escena de celos No son celos, Alberto ¿Entonces qué es? Acaba de ser atacada por mi culpa y vos la tratás como si fuera una enemiga ¿Y vos tenés idea cómo me están tratando a mí allá afuera? Estoy desesperada, Alberto, no doy más No doy más ¿Qué pasa, Marta? ¿Algo que tenga que ver con Valeria? ¿Me estás ocultando algo sobre mi hija? ¡Viejito! Consuelo ¿Cómo estás? Tanto tiempo Bienvenido a Cuba, chico ¿Y qué estás haciendo por acá? Vení Avisar rastro, si al jefe dale parte al juez Disculpen la precariedad de la oficina, pero... Esta es prestada, la mina están arreglando Disculpen, no, estamos perfectamente bien, muy cómodas Bien, ha sido un día bien complicado el de hoy Yo supongo que está enterado de los últimos acontecimientos Sí, si se refiere a lo de su hijo, sí No dudo que debe estar bien igual Ojalá Bien, tengo entendido que... Usted fue a ver a García Méndez, soy de la manera Sí, y bueno, estoy dispuesta a ayudar en lo que sea necesario Disculpe que sea tan directo Imagino que detrás de todo esto hay un interés concreto Sí, sí, sí lo hay Yo quiero desenmascarar a mi marido En muchas situaciones de divorcio esta situación la he vivido Aunque no en esta circunstancia Lamentablemente yo no alcancé a divorciar a Medell Antes de... Digamos, de mi desaparición Bien, tendríamos que... Organizar el plan de ataque, ¿no? Sí Ustedes saben que es salvarnos a una persona bien difícil de atrapar ¿Qué tiene pensado, doctor? Bueno, él a mí no me conoce Yo tampoco lo conozco a él, excepto por fotos La idea era poder ingresar a la casa de incógnito Por supuesto con el consentimiento de ustedes Sí, sí, claro, eso ya lo tienen, pero... Bueno, sucede que no se me ocurre cómo Bueno, para eso te voy a necesitar a vos ¿A mí? ¿No te parece que estás demasiado tranquilo con lo de Diego? ¿No estoy tranquilo? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Estar llorando por los rincones o algo así? No sé, Luciano A lo mejor no le están pasando nada bien ¿Qué se debe a este ataque de amor? Vamos, Elena, vos y yo sabemos que te importa un pito todo lo que pasa Luciano, ¿por qué te la agarrás conmigo? Porque está cerca ¿Por qué te casaste conmigo? Ojalá me hubiera casado Muchas cosas no pasarían En recepción está el inspector Arévalo Arévalo ¿Esta hora? ¿Lo hago pasar? No Sí Sí, hago lo pasado ¿Por qué no viene una hora más decente, digo yo? Elena ¿Qué? ¿Qué pasa? Por aquí Buenas noches, inspector ¿Cómo está? Bienvenido Buenas noches ¿A qué debo el honor? Bueno, necesitaba hablar con usted de un tema bastante delicado ¿Podríamos hacerlo en privado? Sí Claro Adelante Aseguida vuelvo, querida Gracias Hola Soy Elena Necesito verte, Darío Estoy desesperada ¿Por qué? ¿Qué pasa, Elena? No te lo puedo decir por teléfono Quiero verte Bueno, si usted lo desea así Este, lo podemos hablar mañana O no Yo lo vuelvo a llamar Adiós, ¿eh? ¿Por qué me mirás así? Quiero saber por qué lo ayudaste a escapar a Diego, papá Porque no tuve más remedio ¿Por qué? No tengo por qué darte explicaciones a vos Ay, ya sé Siempre decir lo mismo Es lo único que sabés decir Pero esta vez no vas a zafar ¿Vos cómo pretendés que yo lo recupere a Diego Si vos lo ayudás a huir con Valeria, papá? En primer lugar, yo no pretendo nada Sos vos la que se encaprichó con esa historia Sabiendo que es imposible Y en segundo lugar Empezá a bajar el tono cuando hablás con tu padre Es hora de que empieces a respetar a tu padre ¿Vos no te das cuenta que a mí no me sirvió de nada Todo el esfuerzo que hice? ¿De qué me sirvió colaborar con Luciano Salerno, papá? ¿De qué me sirve ayudarte a vos? Tratar de salvarte el pellejo a vos Para que me pagues de esta manera No delires, amigo No estoy delirando, papá Estoy hablando muy en serio Hay veces que tengo ganas de terminar con mi vida ¿Qué decís, hijo? ¿Qué estás diciendo, hija? Nadie va a poder cenar el juicio que dijo Diego Nadie, papá Sea más claro, Arevalo A ver si entendí bien ¿Usted está tratando de implicarme en un caso Del cual ni siquiera tuve noticia? Bueno, esta chica Valeria Fue prácticamente secuestrada Internada Por obligación y por la fuerza En una clínica ¿Y los detenidos no niegan conocerlo a usted? ¿Y eso qué tiene de sorprendente? A mí me conoce todo Yo tengo entendido Que usted se opuso tenazmente A que ese hijo naciera Sí, es cierto Reaccioné Como cualquier padre Supongo que tal vez un poco violentamente Aunque De ahí A obligar a esta chica A hacer semejante cosa Pero la amenazó Le ofreció dinero Esto es cierto Es cierto Fue un error Debo admitirlo, cierto Entonces no es descabellado pensar Que ante la negativa de esta muchacha Usted hubiera intentado forzarla Para que se cumpliera su voluntad No, no se confunda La desesperación me hizo cometer equivocaciones Es cierto Pero yo soy una persona ética De profundo respeto a la vida Vale ¿Y su hijo dónde se encuentra en este momento? Es lo que me gustaría saber Igual que usted Si las sospechas que Se tienen en el departamento Se cumplieran Usted se vería seriamente involucrado En este caso, Salerno ¿Y por qué no podría ser Que la chica se hubiera internado voluntariamente Y hubiera sobornado a los empleados Para que declararan mi contrato? ¿No le parece demasiado Para la mente de una muchacha De 18 años? Que se fugó del país Con su novedad Esto no, para nada Bueno Salerno Creo que vamos a volver A vernos muy pronto La casa es grande Y el corazón también Cuando quiera puede volver a visitar ¿Y cómo es que te No sé que te viniste Estando de repente Un día para otro En realidad Las circunstancias me obligaron Tú eras muy pequeño Para entender ciertas cosas ¿Qué cosas? Pero te lo voy a decir Tu padre Fue el culpable De la muerte de mi esposa No me mires así Te aseguro que no queda rencor A pesar de que fue muy duro ¿Y por qué mi padre? Luciano obligó a Saúl A hacer un mal negocio Que prácticamente no se arruinó Saúl la enfermó del corazón Y al poco tiempo murió ¿Pero tan importante Era para su esposo el dinero? Lo importante Lo terrible Fue la estafa moral Saúl depositaba Ciegamente su confianza Lucia no se aleja Perdona que te hable así De tu padre Pero es la verdad No, no te preocupes Mi padre últimamente Me tiene acostumbrado A sorpresas bastante desagradables Quisimos hacer todo lo posible Para un juicio o algo Pero no, no había pruebas ¿Y por qué se decidió Venir a Cuba? Saúl y yo fuimos muy felices En este lugar La gente es amable Alegre Nunca te sentí sola Entonces decidí fijar Mi residencia En esta isla maravillosa Y aquí estaré Hasta el resto de mis días Tratando de recordar Los buenos momentos Y olvidar el dolor Fue una muy buena decisión Bueno, basta de hablar de mí ¿Y ustedes? ¿Qué fue lo que los decidió A venir a visitarme? De modo que tu padre Supone la relación entre ustedes Sí ¿Pero qué motivos tiene? Ninguno Ninguno válido Bueno, en realidad Yo soy la hija De su peor enemigo ¿Y quién es tu padre? Alberto García Méndez Yo lo leía en el periódico Está preso, ¿verdad? Sí Pero el motivo fundamental No es ese, Consuelo Valeria y yo Estamos esperando un hijo Tan pequeña Bueno, y por eso Decidimos escaparnos Porque mi papá Se empeñó En no querer que ese hijo nace Me parece perfecto Que hayan decidido Refugiarse aquí Consuelo, yo Te tengo que pedir un favor Si mi papá llega A comunicarse con vos O a llamarte O a enterarse Que estamos acá Por favor, no le digas nada Porque él es capaz De enredarte De mentirte Quédate tranquilo Dudo que tu padre Pueda convencerme de algo Además ¿Quién se va a enterar Que están acá? Bueno, entonces nos va a ayudar Pero seguro Y si se quieren quedar A vivir aquí Van a contar con todo mi apoyo Pueden vivir acá Muchísimas gracias Bueno, vamos a festejar ahora ¿A festejar? Sí Son jóvenes, hermosos Hay que divertirse Vamos Vamos Lo prometido Es de volver Hola Te quedas quedando ansioso ¿No parece? ¿Qué? ¿Sos tan frío? Por favor Decime ¿Qué es ese Ese negocio Que querías proponerle? Te voy a presentar Un amigo mío Que es muy importante Ajá ¿Pero no me podés adelantar nada? Chicos ¿Nos dejan solos un minuto? Gracias Decime Ay, Dios Mientras sea buena Esa porquería Y no me mate la gente Esta porquería Es la mejor ¿Y cuánto hay para mí? Hola Eh, tenemos Que tratar de ser cuidadosos Digo, de no decir nada Que sea Increíble ¿Sí? Claro Y quizás yo tenga que hacer Un poco de teatro Eh Vos me entendés Ajá Entiendo Bueno Fenómeno Vamos Sí, cuando quieras Vamos ¿Y el cuerpo? Está con el forense Ubicamos a un familiar Del oxiso Y se trata de un tal Omar González Omar González Estas son sus pertenencias A ver Elena Flores Si este es Este es el teléfono de Salerno Hola ¿Cómo estás? Muy mal Sentate Me dejaste muy preocupado Con lo que me dijiste Por teléfono ¿Qué pasó? Darío Estoy metida en un lío Tremendo Y sos el único Que me puede ayudar Vos y ya tenemos que hablar Tico, vos y ya no queremos nada De qué hablar Por supuesto que sí Y mucho Se trata de Rubén No te das cuenta Escúchame una cosa Tico ¿Por qué no te ocupás De tus propios asuntos amorosos Y me dejas a mí en paz, eh? Teni Mi única asunto amorosa Esos ojos Por favor Deja de mentir, ¿querés? No te preocupación ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, no consumí. ¿Ni siquiera para probar la mercadería? ¿Qué dije que no consumí? Yo la pruebo en el público. Entonces vas a tener que elegir a alguien. ¿Qué te parece? Creo que ya se quema. Excelente jugador de fútbol. ¿Por qué no hiciste un solo gol los otros días en el patio? Porque esto es muy grande a esta edad ya. Chino, ¿y? ¿Cómo te fue? Salgo mañana, muchachos. ¡Pero qué grande, muchachos! Muy bien, Chino, muy bien. Gracias. Y espero que sepas qué hacer con tu libertad. No te preocupes, Tordó. Sé muy bien lo que voy a hacer. Ya tuve bastante tiempo para pensarlo acá. Me alegro por vos. Gracias. En serio, Chico. Una alegría, ¿eh? Llegó tu maldita hora. Luciano Sáber. ¿Y qué tipo de música pasan acá? Salsa, chica. Pura salsa. Ay, me encanta, me encanta. No, a mí no, a mí no jugaba la salsa, ¿viste? Mucho. Pero, por favor, con una profesora como yo. Vamos, la discoteca queda en el primer episodio. Bueno. Ay, sí, 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 esperen. Pero antes de ir a la discoteca necesito tomar algo en la habitación. Yo sé por qué se los digo. Bueno, espera que tengo pares. No, no, por favor, puedo ir sola. ¿Y qué? ¿Me dejaron solo? Orguita, por favor, los plateos de pan. Sí, y algo de... Lo que faltaría, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Elena? Y Elena debe haber salido, como lo hace siempre últimamente. No recuerdo haberte invitado a compartir mi cena. Pero yo no me voy a mover de aquí, sobre todo que esta noche tengo invitados. Es un chiste, querida. Ah, hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Qué significa esto? Luciano, le presento a mi novio, Javier. Joven, mucho gusto. Mucho gusto. No quisiera ser grosero, pero... quiero que se vayan inmediatamente de mi casa. No puedo. No. 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 Buenas noches, doctor. Usted es Diego Salerno, ¿verdad? Sí. Dos almas que se dan, el fuego y la pasión, y vives de momento que la vida se nos va.